Las novedades por las que nos vamos preparando para un encuentro internacional muy importante en torno a la figura del Beato Fray Mamerto Esquiu. Así es, porque el próximo año, en el 2024, durante el mes de mayo, se realizará el segundo encuentro académico en torno a la figura del Beato Fray Mamerto Esquiu. Esta instancia que ya se está preparando entonces, que tendrá lugar en la Universidad Católica de Córdoba, aquí en la ciudad capital, por eso ya nos estamos preparando, anticipando algunas novedades para hacernos tiempo entonces y poder estar presentes, profundizando en la vida, en el legado, en todo lo que dejó también el Beato Esquiu para la Iglesia. Queremos saber de qué se trata este importante encuentro. Ya estamos en contacto con el Padre Alejandro Nicola, ustedes lo conocen, porque participa frecuentemente aquí en Radio María, pero en esta oportunidad, me imagino también trabajando en todo lo que es la organización de este congreso, él nos ha acercado la invitación, así que lo hemos convocado para que nos dé detalles. Padre Alejandro, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos. Hola, buenos días. Un gusto saludarlos, un gusto estar nuevamente con ustedes en esta querida casa de Radio María TV. Bien padre, y bueno, preparando lo que decíamos, ¿no? Este próximo congreso que se va a desarrollar precisamente en el mes de mayo, el año que viene. Efectivamente, la comisión se ha conformado con miembros del Arzobispado de Córdoba, del Obispado de Catamarca, de la provincia franciscana de la Asunción. Bueno, y lo que busca este congreso es profundizar propiamente en el legado, en el pensamiento de este gran obispo que tenemos la dicha los cordobeses de haberlo visto terminar sus días aquí en nuestra Córdoba querida, pero que es su trayectoria comenzando por Catamarca y ha azurcado distintos países de América Latina. Entonces, y también incluso llegando a Roma y a la misma Israel, a Tierra Santa. La figura de Esquieu es una figura muy convocante, ¿no? Un hombre atrapante en su historia, en su biografía. Y entonces, bueno, este congreso, este segundo congreso busca justamente sacar a la luz, seguir buscando en las fuentes de este hombre. Ha escrito muchísimo. Su pluma es una pluma de orador, de predicador, es una pluma de legislador, es un hombre de la política, es un hombre de la espiritualidad, es un hombre apasionado por lo que él vive, por su consagración a Dios. Y también por el bien a su gente, ¿no? Ha trabajado incansablemente en diversos aspectos, también como periodista, como profesor y eso, y obviamente como pastor, ¿no? Primero como fraile franciscano y luego ya como obispo de esta arquidiócesis de Córdoba. En ese momento era toda la provincia de Córdoba y toda la provincia de La Rioja. Qué bueno, padre Alejandro, que se gesten estos espacios, porque como bien decías, es mucho lo que el fray Mamerto Esquiu ha dejado en sus escritos y vale entonces el tiempo para detenerse, para profundizar en sus expresiones, en sus ideas. Y particularmente este segundo congreso, entonces, tendrá la presencia de distintos ponentes provenientes de distintas regiones, de Argentina y del exterior también. Exactamente. La figura del Beato Esquiu es una figura atrayente internacional, ¿no? Entonces queremos justamente mostrar cómo su pensamiento sigue haciéndose eco, ¿no? En distintos lugares de nuestra patria, pero también en países hermanos, ¿no? Contaremos con la presencia de profesores que están en Chile, en Bolivia, también con profesores que vienen de distintas partes, de distintas provincias de nuestra Argentina, frailes, laicos, laicas. También contaremos, si Dios quiere, con la presencia o la participación. El congreso tendrá la oportunidad de ser híbrido, o sea, una participación virtual y también presencial, ¿no? De algún fraile que están allí en Tierra Santa, también en Roma. Entonces, bueno, la idea también es dar a conocer la figura para aquellos que todavía no la conocen, a los jóvenes, a los académicos, junto con las ponencias que se llevarán a cabo en la Universidad Católica de Córdoba. Habrá algunas presentaciones culturales en el Convento Franciscano de Córdoba. También habrá una presentación de una obra de teatro. Y contaremos, por supuesto, con la celebración final de la Eucaristía presidida por el Cardenal Ángel Rossi, en la Catedral de Córdoba, donde descansan los restos del Beato Esquio. Padre, ¿quiénes van a poder participar de este congreso? ¿Quiénes van a poder sumarse de esta manera virtual o presencial? ¿Hay algún requisito en particular? ¿De qué manera inscribirse? Sí. En realidad todos pueden participar oyendo las ponencias y ya llegarán las inscripciones para eso. Podrán acercarse directamente a las instalaciones de la Universidad Católica de Córdoba. Pero estaremos enviando a través de la página de Fray Mamerto Esquiu, que es la página oficial. Allí están los requisitos para poder enviar la ponencia. Esta semana, al final de esta semana, saldrán ya los requisitos, ¿no? O sea, cuáles son los elementos para poder participar como ponente, como conferencista. ¿No es cierto? Eso es importante. Entonces ya aprovecho la ocasión de la radio y de la televisión que nos da Radio María TV para invitar a todos aquellos que quieran participar con alguna conferencia, con alguna ponencia, ya poder participar así, de ir leyendo ya las bases que van a ser entregadas en estos días y poder inscribirse como protagonista de este segundo congreso académico sobre la figura del Beato Esquiu. Bien. ¿Ya hay, padre, algunos temas definidos, ejes centrales, sobre los que versará este congreso, o también están abiertos a los que sugiera, por ejemplo, cada ponente? Sí, este segundo congreso parte de una frase que Fray Mamerto Esquiu utiliza en un elogio fúnebre que hace sobre Fray Trejo y Sanabria, el fundador de la universidad en Córdoba, y entonces ahí dice La piedad es útil para todo, ¿no? Haciendo referencia a una cita bíblica de la primera carta de Timoteo. Entonces lo que queremos focalizarnos en esta ocasión será cómo la piedad, o sea, la fe, puede establecer distintos canales de comunicación, de diálogo con lo humano, con lo social, con lo ecológico, con la espiritualidad, ¿no? Entonces tendremos cuatro bloques fundamentales, cuatro temáticas, que sea toda la dimensión humano-social del pensamiento de Esquiu, toda la dimensión ecológica del pensamiento de Esquiu, toda la dimensión histórica, ¿no? O sea, cómo el franciscanismo a partir de la figura de Esquiu adquiere una relevancia a nivel latinoamericano a nivel mundial y, por supuesto, la dimensión más teológico-espiritual-pastoral. Esos son como los cuatro bloques fundamentales en los cuales nos vamos a querer detener en este Congreso. Bueno, tres días sumamente intensos de trabajo donde se va a profundizar en esta figura que, como decías, padre, es inacabable, ¿no? Por todas las aristas, las facetas de su vida tan rica, tan profunda, que nos llegue a todos, cada uno de nosotros puede tomar, por decirlo de alguna manera, algún aspecto de la vida de nuestro querido Beato y quedarse con ella y profundizar. Así que, bueno, seguramente van a ser tres días muy, muy intensos de mucho trabajo y en los que ya están trabajando. Así que gracias por darnos la posibilidad de ir conociendo de qué se va a tratar. Y, bueno, a medida, por supuesto, que sigan surgiendo más informaciones, aquí está disponible Radio María y recordamos la página, entonces, para aquellos que quieran conocer más y participar. Exactamente, desde ya les agradezco, Adriana Belén, por esta oportunidad. Y sí, yo lo que les invito a todos, a todos los oyentes, a todos los que nos ven también, que podamos seguir profundizando en esta figura, ¿no?, en esta Argentina de santos, ¿no? O sea, este fin de semana el Papa Francisco envió a su legado papal para beatificar al Cardenal Pironio, bueno, otro obispo Beato de Argentina, y, bueno, pareciera casi como contradictorio. En medio de tanta crisis, en medio de tanta complejidad social, humana, siguen floreciendo los santos en Argentina. Tenemos ya la fecha de la canonización de Mamantula para febrero. Bueno, ojalá que pronto también tengamos la fecha de canonización del Beato Esquiu, que ha cuidado, ha peregrinado, ha enseñado en estas tierras de Córdoba, en esta cuna de santos que tenemos con sencilla y lo decimos, pero que también nos ayuda, nos invita, nos compromete a estar a la altura de las circunstancias. Así que seguir conociendo, seguir profundizando, seguir ahondando en la sabiduría, ¿no? Porque ese diálogo es una sabiduría, una fuente de sapiencialidad, de sabiduría para la vida que nos transmiten estos grandes hombres que vivieron con mucha, con mucha sencillez el mensaje de Jesús. Así que nuevamente, muchas gracias por este espacio. Gracias a vos, Padre Alejandro Nicola, por este tiempo. Será hasta un próximo encuentro, entonces. Muchas gracias, que Dios las bendiga. Igualmente.